Ay, qué triste Navidad Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor? Esta noche de paz de nuestro Redentor Qué triste se ve mi arbolito El heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad Qué triste se ve mi arbolito El heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor? Esta noche de paz de nuestro Redentor El heno que cuelga son lágrimas tristes